hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más el día de hoy si les voy a compartir qué labial tengo en los labios porque me han estado preguntando y normalmente lo hacía en cada vídeo ya después no lo hice entonces bueno este labial es de la marca de abón de la línea marc es un tanto extraño ya no lo he visto en catálogo no sé si ya lo sacaron del folleto pero bueno se los quiero mostrar compartir es así les voy a hacer el swatch aquí en la mano pues como plata como azul se ve como tornas o no se está lindísimo me gusta mucho no sé si por raro o por extravagante no lo sé me gusta y bueno el tono es silver char y como siempre les voy a dejar la información en la parte inferior por si después lo quieren buscar espero todavía esté a la venta y bueno el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre esos perfumitos que de pronto compramos y por una o por otra razón no nos llegan como a enamorar pero de pronto sucede algo que hace que los amemos pues son cosas que son como inexplicables verdad yo compré un perfumito que de hecho no hice primeras impresiones no se los mostré pero ya lo conocía ya lo había tenido por una por otra razón no sé qué pasó que ya no lo tenía y sentía como que era un perfume icónico muy vendido y que tenía que estar como de regreso a mi vida algo así y bueno les estoy hablando de ck1 de calvin klein este viene en presentación de 100 mililitros y es un eau de toilette es un perfumito que pues obviamente no dura muchísimo posiblemente unas cuatro o cinco horas pero créanme que le he estado dando oportunidades me ha estado enamorando en serio este bueno pues este es un perfumito que trae la válvula aparte cuando lo compras y ya cuando pones la válvula en el perfume ya la tapita como que no queda ya ya bien pero bueno y bueno no sé es un perfume pues muy veraniego muy muy veraniego muy sencillo unisex pero te saca como de apuros es algo rico un aromita súper fresco refrescante cítrico que de verdad se disfruta mucho cuando nuevamente lo tuve yo así pude sentir ese aroma que ya bastantes personas les gusta es como también el perfume firma de demasiadas yo diría porque créanme que si conozco gente que le súper encanta entonces yo decía bueno se me hace súper simple como que yo necesitaba algo más fuerte pero ahora creo que es un perfume ideal para esos días en los que estás como muy tranquila de hecho en tu casa o para ir a un lugar que no tienes como programado no lo sé como un perfume que de pronto quieres como oler rico sin llegar a impresionar pero que te encanta si o sea que lo disfrutas de manera personal y es lo que me está pasando entonces bueno pues no sé me encantaría que ustedes me platicarán cuál perfume les ha pasado que de pronto no les gusta muchísimo o odian un poquito lo repelen y posteriormente les encanta lo aman y lo empiezan a usar como locos bueno obviamente no lo estoy usando así como loca pero si es un perfume que me ha gustado muchísimo me ha sorprendido y digo porque no le di el uso que tenía que darle en su momento pero bueno pues son cosas que pasan verdad en este mundo de los aromas y de cosas que uno no entiende entonces déjenme su comentario para que me cuenten con qué aromita les pasó que obviamente a mí me ha pasado con otros pero particularmente con este sí que yo decía no es que no 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 yo no me veo usando ese perfume y ahorita hasta le dije a mi esposo sabes que úsalo porque quiero saber cómo huele en tu piel también olía riquísimo huele riquísimo y bueno pues lo vamos a estar usando demasiado si quieren después reseña también me gustaría que me pues que me comentaran y pues es todo por el vídeo muchísimas gracias ya saben comenten compartan suscríbanse oprime la campanita para que youtube siempre les notifique de vídeos nuevos y nos estamos viendo en el próximo vídeo hasta pronto 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 hasta pronto